Es Shadow ¿Qué? ¿Por qué piensas que soy yo? Porque eres negro Oh, eso es muy lógico Chicos, no soy yo, créanme Hmm... ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro, es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy